Es la suma, y todo lo que suma, que no es cizaña, no daña, es la suma del buen tiempo, del trabajo ímprobo que se ha hecho por parte de toda la corporación, incidiendo especialmente en las concejalías de obras y servicios, turismo, comercio, cultura, que se plantearon desde hace ya varios meses que la Navidad podía ser un revulsivo de ilusión, de fuerza, económico, turístico, hotelero… En definitiva, era una oportunidad única que teníamos que aprovechar. Y no exento de dificultades que todos ustedes conocen, pues cuando se trabaja, se trabaja con seriedad, se trabaja con dedicación y con vocación, pues he aquí los resultados. Y es verdad también que el tiempo ha venido a contribuir, salvo unos cuantos días, yo recuerdo perfectamente las actividades del día 2021 que hubo que suspenderlas como consecuencia de las lluvias, pero en general, ¿cómo ha estado Linares? Linares ha estado pletórico, ha estado feliz, ha participado en todo, las calles intransitables de gente. La gente te felicitaba la Navidad, te felicitaba el Año Nuevo, han salido con la familia, han disfrutado de las actividades culturales, también en la calle, se han creado elementos nuevos que sirvieran como revulsivos para favorecer que la gente tuviera la curiosidad por salir. La programación cultural, ya lo decíamos, durante los 25 días activos del mes, se han tenido más de 20 actividades culturales, no tengo que decir nada en torno a las que se han hecho desde el departamento, desde ACI, la Cámara de Comercio, trabajando conjuntamente con la Concejalía de Comercio, que han sido tantas y de tal envergadura que las calles de Linares se han visto abarrotadas hasta tal punto que no cabía más gente. La gente tiene ganas de ser feliz, la gente tiene ganas de disfrutar, la gente tiene ganas de compartir de ciudad, de amigos, de la familia y, efectivamente, hemos sido diligentes, ágiles y operativos y hemos sido capaces de facilitar este tipo de iniciativas para propiciar que la gente salga a la calle y disfrute de todos los aspectos. A falta de hacer la última valoración, la de la cabargata, Dios quiera, que no ocurra nada, esperamos que así sea, pues será el día que culminará todas estas actividades vinculadas en torno a la festividad de la Navidad y Año Nuevo, con las que haremos el balance personal, económico, afectivo y familiar, cada uno el individual y nosotros como institución el institucional. Pero hasta se ha dicho que estas actividades vinculadas desde los últimos años, sin duda. Además, no lo está diciendo esta portavoz, lo está diciendo la ciudad entera, solo a poco que nos acerquemos a hablar con nuestros comerciantes, con gente de la calle, con amigos de siempre o amigos nuevos, pues todo el mundo te dice qué bonito está Linares, qué alegría estar en Linares, cómo apetece venir a Linares, qué bien se compra Linares, qué gente más simpática, lo que siempre fuimos, si es que Linares siempre fue así, Linares siempre fue alegre, hospitalaria, divertida, entrañable, Linares eso, recuperar en cierta medida lo que siempre hemos sido, aunque a veces hemos estado un poquito más dormidos, pues sin duda va a contribuir a levantar esta ciudad, que además es tarea de todos, porque todo y cada uno de nosotros podemos contribuir desde el aspecto, desde el ámbito que nos afecta, pues los ciudadanos cuidando porque lo que se ponga de tipo público, pues se vele por él, que no se estropeen las cosas, que seamos capaces de animar a la gente para participar, de sacar a la gente de las casas, luego ir por la calle con una sonrisa, ser amables y educados con las personas, abrazar a los seres queridos. En definitiva, esta es tarea de todos, una ciudad es más grande cuando sus ciudadanos lo hacen así y lo propician. Y nosotros desde las instituciones, pues desde la responsabilidad, trabajar para generar esa confianza y esa ilusión para sacar a la gente a la calle, a disfrutar de lo que se ha programado, es para su felicidad y esto es así. Para contribuir la Navidad es eso, contribuir a que la gente sea más feliz, disfrute de los amigos y de la familia y con los propósitos de empezar un año mejor, que ojalá que estas Navidades hayan contribuido a construir un 2020 mucho mejor. No en vano empieza una década y además están los famosos ya el antecedente de los felices años 20 del siglo pasado. Vamos a construir un 2020 para Linares de muchas más oportunidades, de mucha más alegría, de mucha más unión, que nos hace muchísima falta y hacernos a nuestros vecinos y a nuestros ciudadanos más felices que nuestra… Es la primera premisa que tiene que construir o tiene que tener un buen político, que hacer felices a los ciudadanos. Se me ha dado una cosa que más ha llamado la atención, aunque vino envuelta en polémica, después del alumbrado de Navidad, quizás lo que más ha gustado, de hecho en las redes sociales la gente ha destacado que está muy bien, supongo que ya con más tiempo se mejorará, ¿no? Sí, es que desde el principio, desde el mes de agosto que ya se empezó a trabajar en el alumbrado de este año había, se lo voy a decir así, había mucha ilusión por mejorar el alumbrado e incluso lo teníamos tan claro que hemos estado peleando hasta el último momento porque fuera tal y como lo habíamos soñado. Aquí tenemos una persona que de eso sabe. Soñamos un Linares lleno de motivos nuevos, de alegría, de novedad, intentamos hacerlo. No lo hemos conseguido al 100% como estaba previsto, porque hay que ser honesto y decirlo, pero sí que se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho y el año que viene pues ya tenemos un reto que nos alienta, que nos anima a trabajar, incluso a trabajar desde ya no terminada una Navidad, ya en la que viene. Sí, y ojalá, ojalá que sea mejor porque el ir superándose y el mejorar las cosas también daría obligación de los responsables públicos. Tendremos menos dificultades que este año. Este año es que ha sido todo muy nueva corporación, nuevas elecciones, que ha habido un maremano de cosas que nos han impedido haberlo hecho de forma mucho más diligente. Pero si hubiera que dar una nota a esta Navidad, yo que no soy precisamente generosa en esto de las calificaciones, yo a la Navidad de este año yo le daba un 9.